Tan solo el 85% del comercio está laborando en San Francisco Gotera, luego de levantar el cerco sanitario por la disminución de casos de COVID-19. La Policía Nacional Civil del municipio está trabajando para que la población siga efectuando las medidas de bioseguridad. Donde nosotros tenemos ya delimitadas las funciones que vamos a realizar. En caso de que las medidas a tomar no estén ya facultadas por la policía, entonces lo que hacemos nosotros es coordinar con las instituciones correspondientes, como es el MISAL, que son los que están más de línea. Entonces, es un trabajo coordinado con otras instituciones, no solamente PNC. Y va a evitar que la gotita baje hacia abajo de su cara, ¿verdad? Así es la manera en como vamos a limpiar la parte del cabello, donde posiblemente se abriera el virus y tuvimos expuesto a. Al igual, la PNC está llevando a cabo controles vehiculares en los puntos claves del municipio, ya que esta es la principal causa de contagios de coronavirus. Por ello, los pasajeros como motoristas deben acatar las medidas. La delegación está implementando una serie de medidas post-cerco sanitario, que consisten principalmente, una de estas actividades es la verificación en los medios de transporte que se esté cumpliendo con las medidas indicadas. Según la actualización de la página habilitada por el gobierno en la situación actual nacional de COVID-19, los casos locales identificados en San Francisco Gotera son el total de 328, siendo este el municipio con más contagios de COVID-19 en el departamento de Morazane. Con imágenes de Saúl Morales informó, para Noticiero TVM, Marcela Hernández.